Muy buenas chavales, aquí Caner Scooter con un nuevo vídeo, bueno, nuevo vídeo, con la segunda parte de la Trip Jam 2017 de Puerto de la Cruz. Como prometí, si le daba un cariño al anterior vídeo, colgaría una segunda parte en solo calle. Y aquí tenéis el vídeo que tanto estaban esperando, así que como dice Citolo, preparen su aparato de mear porque la función va a comenzar. Yeah, 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 I got euros and mustache, ay, ay, I count 50,000 fans, ay, ay, I put 50 up my ass, ay, yeah, I don't wanna be your enemy, but these niggas wanna start shit, 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 start shit. Hey, let's go. What's that? Hey. What is it? What's it? What's it? What is it? What's it? Hey, 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 hey. ¡Gracias! 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 ¡He hecho polvo, tío! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta, que no queda menos! ¡Ey! Ahí, un clipazo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ya está! ¡Ey, ey! ¡Está suelto! Ya, ya, OT gang and this bitch, you already know what it is, nigga Ya, ya, why they tough, ya I don't know what they say, why they tough, ya Ya, ay, ay, ay I got euros in the stash, ay, ay I count 50,000 fans, ay, ay I put 50 up my ass, ay, ay I don't wanna be your enemy, yeah But these niggas wanna starshit Starshit, starshit Starshit, starshit Starshit, starshit I swear, they wanna starshit Starshit Lo saco como Tío, tío, no me logré ni yo lo Me gusta mejorar Me gusta mejorar Cabrón, la gente va a ver este video y va a decir ¿En Canarias hay este talento? Sí Gracias, tío Cabrón, es que tenemos aquí al mejor de Tenerife, loco, no se puede decirte Lo sé Encima nació en el suelo Soy una avioneta, mira como vuelo Pues nada chavales, hasta aquí el fin de la Trip Jam de 2017 del Puerto de la Cruz Darle gracias a todas esas personas que acudieron Le doy mil gracias Y a Adrián Valenzuela Desde aquí Me pongo a tus pies Porque mi video sin ti no hubiese sido lo que es Vale, no me quiero referir que los otros riders no hubiesen sido buenos Pero que eres la bomba, eres de otro planeta Así que nada chavales Si queréis más de Trip Jam, comentar abajo Sitios para poder ir Yo con Urban Scooter, aunque en este video Urban Scooter no pudo participar por problemas personales que tuvo Y bueno, dale a like, suscribirse, favoritos Y nada, hasta la próxima ¡Gracias!